Para no perder la costumbre, a mi buen Miguel Herrera se le fue nuevamente la boca en contra del arbitraje, el sábado pasado en Querétaro. Y aunque esta vez la disciplinaria consideró que no había insultado solesmente a los silbantes, como ya ha llegado a pasar, en la propia directiva de las águilas recomiendan al piojo que no se eche a los hombres de negro encima y trate de ser cauta con sus opiniones en este sentido. Lo que no desean es que les carguen la mano y a pesar de que no estuvieron contentos con el último trabajo de Jorge Isaac Rojas, no hay planes de meter una queja formal y al final lo importante es que no incidió en el resultado ni corregidora. Así que Miguel, concéntrate en lo tuyo, que es la cancha. Más noticias en MSN Los mejores memes de la Liga 1010. Fuente, referí. Más noticias en MSN Los mejores memes de la Liga 1010.